de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra para que, conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones Así, arraigados y cimentados en el amor podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos les sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos Amén La misericordia del Señor llena la tierra Aclamad, justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas La misericordia del Señor llena la tierra Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra Pero el plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón de edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad La misericordia del Señor llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre La misericordia del Señor llena la tierra Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo Y ojalá estuviera ya ardiendo Tengo que pasar por un bautismo Y que angustia hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer paz al mundo? No, sino división En adelante una familia de cinco estará dividida Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!